Well, now baby baby, I love you so now, now I'll never, never let you go now, come on then baby, let's go bye bye Corta Richie, hazlo otra vez Well, I'll kiss you once and I'll kiss you once again Corta, no reescribas la canción, hazlo que hiciste la otra vez, ¿sí? Hey, hey, baby baby, tell me you love me, that you were always thinking of me, come on, come on, let's go well, and again, and again, and again Corta, Richie, fue nuestra culpa Hey, hey, baby baby, tell me you love me, that you were always thinking of me, come on, come on, let's go well, and again, and again, and again Corta, así está quedando bien, Richie, pero ese little Darren no lo quites, es mejor, ¿de acuerdo? Well, 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 let's go, let's go, let's go, little sweetheart No sé qué tienen de malo esas pistas, así canto yo Son diferentes, Richie, cada una debe ser idéntica ¿Por qué? Porque luego hay que evitarlas Oye, oye, esto no es México ¿Quién dijo que era? Yo trabajé allá, entiendo esa tradición musical, siempre cambian las letras Óyeme tú, ni siquiera he estado en México, mi música es mi música, ya Así se habla, carnal Bueno, ¿cuántas tomas más quieres? Las que sean necesarias, ¿de acuerdo? Corta, eso estuvo bien Está bien así, la misma energía, otra ¿Quieres que ponga otra cinta? Eh, no Creo que ahí está Es suficiente Bien hecho, Richie Se sienta tomas ¿Cómo está la garganta? Bien Creo que ya está, en general, ya está Sí, a mí todas me sonaron iguales Ya me voy a ver Claro, quiero discutir una cosa más contigo, ¿de acuerdo? Ven acá ¿Qué cosa? Tu nombre profesional A partir de hoy es Richie con T R-I-T-C-H-I-E Y te tengo también un nuevo apellido Valens Con S Richie Valens ¿Qué te parece? No me gusta Eso es pura mierda Valenzuela se apellidaba a nuestro papá No puedes cortarlo a la mitad No es tan grave Todos los músicos cambian de nombre Como de, de calcetines, ¿comprendes? Yo mismo, mi apellido era Q Oye Confía en mí ¿Eh? Tanto Gracias Pudo haber sido peor Podrías haber sido Ricky Suena